Vamos con asuntos que de alguna manera nos inspiran en medio de esta emergencia. Sí, cuando vemos emprendedores que en esta época se están reinventando pues para sobrevivir, es el caso del chef Jochi, él es un conocido maestro pastelero que volvió a sus orígenes y reabrió una panadería. Buscando a más emprendedores que están dándole un giro a sus negocios, llegamos hasta San Juan de Miraflores, donde conocimos a José Sulca Menacho, más conocido como Jochi, un maestro pastelero que hasta hace algunos meses hacía arte con sus manos y en la actualidad ha regresado a los orígenes de la panadería. He tenido que regresar a donde he iniciado, porque yo inicié acá en San Juan de Miraflores, en mi casa, y tenemos que hacer obviamente cosas nuevas como empanadas, queques nutritivos, de maca, de kiwicha, hacemos panes nutritivos y cosas diferentes, pero a un precio obviamente económico mucho más comercial, pero a la misma vez, pero no perder la característica que es lo de Jochi, el arte. No te voy a mentir, no es que estoy vendiendo como antes, no, da lo necesario para poder tener algo que llevarse a la boca, para poder pagar agua, luz, que ya se va a venir, porque todo se va a juntar. Pero entre los hornos y las masas resaltaban obras de arte, que hacían dudar a más de uno si se trataba de comida o de esculturas. Una de ellas es la gelatina tridimensional, gelatina artística, es donde nosotros ponemos diferentes diseños, hacemos flores, la gente cuando ve mi producto dice, wow, qué bonito, y se puede comer, y la gente dice, de verdad, sí, porque los pétalos se hacen de una gelatina de leche, que obviamente se hace una reducción especial, se hace pétalo por pétalo, y podemos poner nombres, figuras, desplayar prácticamente todo el arte y la creatividad que tenemos. Hacemos esculturas en fruta, verdura, mantequilla, hielo, chocolate. Jochi pasó de tener un local con cinco trabajadores a luchar nuevamente en su hogar solo junto a su hermana, con quien es consciente que cualquier tipo de trabajo deben realizarlo con el máximo cuidado. Estuve tres semanas sin hacer nada, esperando que diga el presidente y que todo esto pase, pero la realidad de esto es que tenemos que adecuarnos a vivir con esto, con todas las medidas de seguridad. Cada producto que yo compro, cada huevo, cada cosa, uno por uno lo desinfecto, con todas las medidas de seguridad y trato de, obviamente, no solo proteger a los comensales o a la gente que le ofrezco mi producto, sino a mí también, porque también tengo a mi señor padre, que es una persona mayor, tengo a mi hermana y tengo a mi sobrino, y trato de que ellos también estén bien seguros. Ojalá que cuando todo esto vuelva a la normalidad, Jochi, al igual que miles de emprendedores, puedan regresar a hacer lo que más aman. De momento, si usted está interesado en contactarlo, preste atención. La gente que quiere ver mi trabajo, mi arte, pueden seguirme en Lo de Jochi, mi fanpage, mi página oficial, también estamos en YouTube, pueden ver un poco de los videos que hacemos, porque también somos docentes y enseñamos. Y, obviamente, pues, si quieren un trabajito diferente y sorprendente, nosotros lo hacemos realidad. Cuanto más difícil, mejor, porque me gustan los retos. Yo soy una persona de retos. Toda la suerte para Jochi, es un gran emprendedor, lo hemos visto aquí. Qué bonitas las gelatinas con las florcitas. Precioso. ¿Cómo será eso? Y hay que apoyarlo. Bueno, nos vamos a...